es un honor poder platicar contigo tu experiencia aquí en mexico es la segunda vez que tocarías en el df si mi segunda vez pero ha tocado cinco veces en mexico pero mi segunda aquí la gente llena de amor y a mí me siento feliz estar aquí en serio siento en casa y todo ha sido como un sueño hecho realidad para mí estar aquí así entonces todo lo que has esperado y más superó más más de lo que yo pensaba yo no pensaba que tenía no sé si la buena palabra es impacto pero no sé si yo no sabía que tenía tantos seguidores aquí yo sabía que si tenía mi gente pero yo no sabía que que era más que en los estados unidos andaba contándole a uno de mis compas y le digo wow a veces tengo mis seguidores en los estados unidos y estoy bien pero yo creo que soy mucho más grande aquí algo que noto mucho del ambiente es que ahí se divide entre la gente que le gusta el hip hop y la gente que le gusta el gótico o sea como como lograste ensamblar la idea de ambas cosas para crear esto pues no era una idea en serio nomás era una forma de vivir yo ya estaba viviendo así y ya tú sabes me metí a las pandillas a los 13 años nací en mexico a los cuatro años llegué a los estados unidos y crecí en un barrio chicano ese barrio me hice parte de la pandilla de ese barrio luego iba a la escuela a la escuela y con los güeros en los en los ochentas o la música que escuchaba era como you know sisters of mercy joy division esa es la música que se escuchaba yo soy mayor de edad yo ya te voy a cumplir 48 años esa es la música que crecí escuchando y como yo estaba en pandillas yo ya estaba cometido en dos mundos pero yo me metí en pandillas no tanto porque yo quería pero lo tuve que hacer como para una forma para poder vivir en paz en ese lugar bueno no tanto yo para que mi padre mi madre mis hermanos pudieran vivir sin ser molestados verdad pero ya yo empecé a hacer música ya de mayor tenía 37 años cuando comencé a tocar música y cuando empecé a tocar yo tenía un proyecto que se llama night ritual que es la base de lo que se convirtió en to prayers pero yo ya estaba cuando empecé a criar música es lo que salió pero en esos tiempos yo no lo llamaba cholo guap yo no lo llamaba nada nomás estaba haciendo música electrónica y para mí y eso que la llamaba como kill wave o synth porque tú sabes la palabra wave es como synth wave verdad yo la empecé a usar pero digo no es synth wave no es dark wave yo soy de las calles kill wave verdad y no y es más en esos tiempos ni la llamaba kill wave le llamaba occult wave porque en esos esos tiempos yo estaba bien metido en la magia me entiendes yo le empecé a llamar occult wave y ya cuando 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 empecé a tocar en prayers le cambié a kill wave pero night ritual cuando empecé a hacer ese grupo que no más soy yo solo y ahora ando solo otra vez era era fácil para mí como una persona que no sabe tocar instrumentos lo que no fue la escuela para música fue fácil para mí ir a la tienda comprar un draw machine y comprar un synthesizers verdad y yo agarraba los synthesizers y los draw machines y hacia nomás beats y empezaba a cantar arriba de los beats y agarraba pero si estaba experimentando y como yo no sabía lo que estaba haciendo yo creo que salió lo que salió naturalmente de mí porque yo no tenía estudio no tenía base no más sabía que yo vivo así me gustan estas cosas soy cholo pero me gusta lo gótico empecé a crear música con lo que yo podía que era para mí fácil agarrar un draw machine y hacer beats y agarrar un synthesizer y tocar notas arriba y salió así luego ya cuando empecé a a crear la base de música que era ya empezó a gente a querer tocar conmigo verdad primero llegaron unos muchachos que se llamaba heresy y otro que se llamaba lord sep y con ellos empecé a hacer una banda que se llamaba vampire se terminó eso y luego hizo un grupo que se llama baptism of things era primero night ritual baptism of things luego vampire y luego prayers pero todo era lo mismo yo estaba haciendo lo mismo venía gente y como yo no sabía tocar yo decía tienes que hacer esto tienes que hacer lo que yo estoy haciendo porque yo no puedo hacer lo que tú haces o venía gente que sí sabía tocar música como cuando hice vampire todos los de vampire sabían tocar música sabían tocar los tambores la guitarra la base pero como yo no sabía tocar eso yo dije ustedes tienen que tocar lo que yo hago soy yo hacía la música y ellos las tocaban porque no podía hacerlo yo la otra forma eso es lo que empecé a hacer nomás y a la gente le gustaba el sonido les digo los gusta especialmente en esos tiempos porque ese eran como 2012 entonces en 2002 2010 2012 ya empecé y luego en esos tiempos en san diego era más más como stoner rock rock and roll y stoner rock cosas así cuando yo salí no había nada de eso si había cosas en el pasado como 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 suicide y bandas así verdad pero en el 2013 cuando yo andaba haciendo eso no había nada como ahorita ya están muchas bandas así paradas que son simulares a lo que estoy criando y ahí hay muchos dark wave ya se ha hecho muy grande pero cuando yo comencé en 2012 no había muchos especialmente en san diego y digo ahorita te paras en pleno 2023 y miras para atrás te gusta la trayectoria que has hecho muchísimo muchísimo muchas bendiciones en muchas formas hay algunas que yo pensé a esto esto es una o una tragedia o una traición pero no todo todo ha sido una limpia en mi vida lo que lo bueno se queda y lo malo se va en mi vida todo mi vida siempre ha sido así estoy donde estoy en donde estoy parado y tú sabes como digo como digo en esa que digo en en black leather just like diseases people come and go pero también eso pasa verdad en la forma que yo yo estoy evolucionando estoy cambiando la gente que está conmigo está evolucionando está cambiando y todo es parte de vivir pero estoy muy feliz todo con la trayectoria hay algo que te gustaría cambiar algo que dijeras esta decisión pudo haber sido diferente sí 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 me gustaría mira la canción Young Gods me gustaría cambiarle la letra en esos tiempos yo estaba muy enojado con mi hija y con la con mis amigos y esa canción era de venganza me entiendes y me gustaría poder cambiarle la letra esa no cambiarla pero reimaginarla no es que la canción ya la tenía en la terminada pero cuando fui a recorde le cambié los lyrics la había dejado original ahora cuando la canto en vivo la canto original como es pero la gente cuando la escucha es lo que cambié en el estudio yo no soy el dueño de ese disco ahorita el dueño es Travis Barker pero estoy en estoy en el proceso de comprar ese disco para atrás cuando compre ese disco para atrás yo creo que lo voy a tumbar lo voy a bajar de todo de todo y voy a cambiar esa canción a lo que es originalmente y luego la vuelvo a subir el disco cuando yo sea el dueño no más eso pero sí me gustaría yo creo a mí me gustaría que mi padre estuviera vivo para ver lo que hay donde estoy para que él viera conocido a mi hijo o a mi esposa pero cositas así no más tú sabes me mencionabas también que estabas metido en el mundo de la magia sí sí por mucho tiempo sí nos gustaría platicarnos de eso a mí era explorando pues la poder de uno mismo verdad el dios que uno es verdad en la forma de flesh and bone y para mí siempre fue algo que me interesó desde morro porque yo tú sabes crecí en eso mi madre hacía limpias en el barrio tú sabes con ruda con huevos y miraba la poder que a veces mi mamá venían niños al barrio mujeres pues venían con sus niños bien chiquitos que no dejaban de de llorar lloraban y lloraban y las madres lo traían los niños a mi mamá mi mamá nunca cobraba ¿me entiendes? ella era una mujer muy humilde muy buena y le traban los niños a mi madre yo nomás miraba ahí en el fondo de mi mamá yo me acuerdo porque ella me lo hacía a mí también agarraba el nombre del niño conectaba el nombre del niño con el ángel del niño se lo hacía whisper en el oído me hacía unas limpias agarraba agua le subía la mollera y dejaban de llorar los niños así o venía un niño que se lo dabas a mi madre y mi madre te lo regresaba feliz yo siempre crecía con historias de magia yo nací por magia mi nacimiento fue un milagro ¿me entiendes? mi madre ella nunca pudo tener ella no podía tener niños cuando era joven ella no me tuvo a mí hasta cuando tenía ya casi 27 años que en esos tiempos es muy raro ¿me entiendes? porque en esos tiempos a los 16, 15 ya están casadas ya tienen familia esta historia es difícil en la forma que no quiero hablar mal de mi padre yo quiero mucho a mi padre pero tú sabes mi mamá no podía tener bebés entonces mi padre pues la quería dejar ¿verdad? porque él quería una familia, él quería tener hijos y eso le daba mucha pena a mi mamá y ella no sabía qué hacer ¿me entiendes? ella no se podía embarazar, la semilla no se le pegaba entonces ella fue allí, yo soy de un pueblo yo soy de Cotija, Michoacán crecí en un pueblo, nací en un pueblo ellos crecieron en un pueblo fueron allí a la curandera, allí del barrio mi madre, ahí sus hermanas, sus tías la llevaron con una bruja allí y la señora le hizo allí un remedio y le hizo un ritual allí con cacahuates y plata le pusieron plata en el ombligo cosas que me contó mi mamá y hizo ese ritual parte de ese ritual era que el bebé que mi mamá tuviera, hombre o mujer se tuviera que llamar Rafael Rafael mi mamá se embarazó y yo nací y me llamo Rafael Reyes yo no tengo segundo nombre todos mis hermanos y mis hermanas tienen nombres mexicanos largos que Sandra Guadalupe María Rosario quién sabe cuántos nombres ¿me entiendes? pero yo nomás me llamo Rafael Rafael Reyes y yo un día descubrí esta historia porque cuando yo fui a la escuela descubrí la palabra junior y cuando descubrí esa palabra yo dije ah, yo debo de ser un junior porque yo soy el primero soy el mayor ¿por qué no me llamo yo como mi padre? porque se llama mi hermano el chiquito él se llama Alfonso yo me llevo de llamar Alfonso entonces yo llegué a la casa y le pregunté a mi mamá oye esa mamá ¿por qué yo no me llamo Alfonso? ¿por qué no soy yo junior? yo debía de ser junior ¿qué no? y mi mamá me contó la historia no, mi hijo, es que tú eres mi milagro ¿me entiendes? tú eres mi milagro gracias a ti yo tengo esta familia gracias a ti tengo mi esposo y esto tú eres el primero tú me dices por ti ahora admira todo lo que tengo oh shit o sea mi mamá siempre me daba historias así ¿me entiendes? y entonces yo pues siempre tenía magia en mi vida ¿verdad? yo crecí creyéndome especial yo crecí creyendo que yo nací de hecho de como un milagro ¿me entiendes? y eso me lo metió mi mamá desde morrito y no creas no se te saca de la cabeza porque había otras cosas que me contaban que a mí siempre me leían las cartas ¿me entiendes? de morrío y me decían oye tú tú vas a tú vas a vivir muy mucho una vida muy larga y tu vida va a ser tan larga vas a ser muy viejo oh shit cuando me decían eso yo dije no le tenía miedo al peligro o a o a las peleas o balazos o navajas me metía en peleas con con gente muy peligrosa y pero yo oh pero no voy a morir yo voy a vivir larga vida hay que echarle ganas you know y y aunque ya lo veo un poco diferente todavía está en mi subconscious metido eso yo creo que esas historias y esas cosas es lo que creó Prayers y es porque estoy donde estoy ¿verdad? porque yo me creo me creo supernatural en una forma ¿me entiendes? pero la serpiente soy la serpiente soy el dragón soy la serpiente de luz you know es que todo eso viene de mi madre you know si mi madre no hubiera Prayers fue la primer piedra ¿no? si mi madre fue la primera piedra y todo eso cuando empecé a crear Night Ritual todo eso viene de allí tú sabes son cosas tú sabes mi mamá también era católica pero imagínate tú sabes cómo son los católicos ¿verdad? pero vas a la misa luego andas en la casa haciendo andas haciendo curando a gente con huevos son muchas supersticiones yo creo porque mi mamá era india ¿me entiendes? así yo por eso exploro cosas como en este último álbum como lo de Nahuac o como Mexica o cosas así que yo exploro porque estoy también buscando ¿me entiendes? mis raíces y mi cultura y todavía estoy buscando mi identidad en muchas formas también eres devoto de la muerte ¿no? sí claro claro sí sí has viajado aquí en la Ciudad de México y has ido a los no ha tenido tiempo no ha ido porque bueno tú sabes apenas agarré mis papeles no tengo mucho yo con mis papeles tengo muy poco por eso apenas estoy llegando y los tiempos que ha venido no más ha habido trabajo 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 me gustaría venir un día así como de vacaciones ¿me entiendes? pero también no me gusta dejar mucho a mi familia o vengo trabajo y me voy para estar con mi familia soy hombre de familia al último lo primero soy hombre de familia y siempre ha sido hombre de familia he criado mi propia familia tengo mi propia familia con la que crecí pero agarro colecto gente y los hago parte de mi de mi vida y los cuido y me gusta compartir mucho lo que estoy viviendo y lo que estoy tú sabes lo que sea mi plata o lo que sea me gusta compartir y entonces para mí la familia es lo primero todo lo demás la familia es lo que me dio la vida que tengo los sacrificios que yo hice como metiéndome a una pandilla fue por el amor de mi familia porque yo quería proteger a mi familia yo quería que mi madre mi padre mis hermanos mis hermanas pudieran vivir en el barrio que yo crecí sin ser molestados por la pandilla yo me metí a la pandilla para que ellos pudieran vivir en paz ese sacrificio fue por ellos todo todo ha sido por ellos estoy aquí tocando por ellos todo lo que hace uno es por la familia yo creo que eso es muy mexicano si 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 y como te sientes siendo padre de familia ahora me gusta mucho si es lo máximo me gusta me gusta más que que cantar o todo es para mí me ha llenado de mucho orgullo me hace sentir conectado a mi a mi padre ¿entiendes? ahora que yo soy un padre y un esposo me siento conectado y me siento muy cerca a mi padre que ya no está aquí yo creo que también eso es muy importante que no olvides tus raíces porque llegando a donde llegas es muy fácil tapalearse perder la visión yo creo que si hubiera comenzado este viaje muy joven a lo mejor si me pierdo ¿verdad? se me sube la cabeza pero como comencé ya a los 37 yo ya no sé ya esas cosas claro no creas me gusta me da mucho orgullo mucho honor y me siento muy con mucha suerte que tengo gente que que escucha mi música o quiere venir a si pero es más yo les quiero dar cuando yo los miro en la calle yo les quiero dar un abrazo a ellos yo sé me entiendes como yo sé que el fan normalmente yo soy yo soy fan de mis fans ¿me entiendes? si nunca había escuchado esos videos es una manera de pensar muy bonito yo los quiero mucho yo soy fan de mis fans cuando ellos me ven a mí yo me emociono no al revés yo creo que es al revés ellos yo me yo también me entiendes yo también me es algo muy bonito para mí ahora en el tema musical ¿qué opinas de la gente que es súper clavada por ejemplo en el tema gótico que no no le da la oportunidad a este proyecto sí eso pasa mucho ¿verdad? en muchas formas como dicen hay gente que no eso no es gótico es cierto no es o eso no es cholo es cierto no es es cholo ¿sabes? es algo nuevo yo entiendo sí es innovador sí es algo nuevo yo sé no es gótico y no es cholo no es cholo ¿sabes? ¿tienes algún mensaje para ese tipo de personas que no te dan esa oportunidad? no porque yo creo que mira yo quiero que todo sea los que los que quieren mira si los descubres si te toca es que tú eres tenemos una conexión en una forma los que conectan con mi palabra con mi letra con mi música es que ya tenemos algo no sé qué es pero somos parte del mismo tribe hemos experimentado hemos vivido muchas cosas iguales por eso nos conectamos y los que no conectan con mi música es que no tenemos nada en común eso es ok porque mira yo he visto gente en mis shows que de muchas de muchas diferentes razas diferentes estilos de una vez de mucho diferente muy diversos ¿verdad? no todos son cuando vas a mi show no vas a ver como cholocas o cholos si los ves y ves cholos pero a veces ves gente que dices oh esta es una persona normal regular que trabaja en el banco pero ahí están cantando las canciones digo oh ok ellos algo tenemos algo similar no tiene que ser lo de afuera no tiene que ser los tattoos no tiene que ser es que hay algo adentro que dice oh él vivió algo como yo no sé que fue lo que él pasó una traición o sobrevivió algo o una letra ¿me entiendes? yo creo que eso es la música ¿verdad? porque yo escucho diferente música y no me identifico con esa gente pero la letra y digo oh esa letra me tocó muy pesado en el corazón entonces ellos entienden algo que me entienden yo creo que nos entendíamos ¿verdad? con la música pero mensaje para la gente que no me quiere la oportunidad pues la mera neta esos son los que se están perdiendo ¿me entiendes? y yo entiendo hay mucha gente que quiere dejar cosas que sean como se dice como gatekeeping o como sacred o como sacred o pero no yo vine a quebrar todo ¿sabes? yo vine a quebrar y hacer un desmadre y ya lo que pasa pasa ¿sabes? ¿no? muy punk y es lo que es guach yo creo que cuando yo me muera es cuando esta madre me va a pegar ¿sabes? y cuando ya me muera yo es cuando me van a salir todos los hinchicholocans así pasa ¿verdad? a lo mejor no pero y de todos modos mira uno lo hace porque uno lo hace porque es lo que uno tiene adentro ¿verdad? no lo hago por plata aunque gano plata pero yo no sabía que eso iba a pasar no lo hago por fans tengo fans gracias yo lo hacía yo me acuerdo cuando lo estaba haciendo para cinco personas y eso me daba mucho mucha felicidad no creo que va a cambiar lo voy a hacer yo siempre voy a hacer música aunque la gente la escuche no la escuche la voy a siempre la voy a hacer con respecto de tus letras ¿cuántas son anécdotas y cuántas se convierten en cierta ficción? no entiendo no sé esas palabras hipnótica y no sé anécdotas como your story behind fiction oh no nada es fiction todo es real todo es de verdad no hay nada de ficción todas las letras son lo ha vivido todo lo que todo lo que canto lo ha vivido entonces es un mensaje todavía más fuerte muy personal todo todo lo que he escribido todo lo que he es muy personal por eso todavía a veces me sorprendo yo que hay gente conecta ¿me entiendes? con la música o con la letra porque no son cosas de mi generación yo no sé escribir de mi generación a mí me han tratado de contratar muchos artistas grandes para que especialmente cuando estaba trabajando con Chávez muchos de esos artistas me querían contratar para que yo les escribiera canciones porque les gustaba como yo escribo pero no podía les escribía canciones y todo era cosa personal mía y me daba me dolía dárselas no no pues no puedo entonces sabes que yo no no soy este trato no es no soy esta clase de artista que puede escribir canciones para para regalar o para otra gente a mí no me puedes contratar para escribirle una un hip hop song un rap a nadie porque no no más escribir cosas personalmente es como si fuera tu poesía si has pensado en escribir un libro escribí uno hace mucho antes que hice música y lo publique yo solo pero debía de sacar pero ya no ya no existe hay poquitas copias que tengo yo allí en la casa era underground nadie me conocía era un libro que hice underground y allí nomás era por mi gente y lo saqué pero tenía poquito poesía pero era más era un libro de como yo miraba el barrio lo que yo andaba mirando allí con mi gente conmigo las aventuras las aventuras del barrio pero pues estaría interesante que lo republicara si estuviera cool lo debo de hacer voy a hacer otro libro también uno de poetry a ver cuando lo hago de poetry y de magia aquí tienes a alguien que lo compraría hermano gracias gracias por tu tiempo gracias 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 gracias